¿Carmen Salinas trasladada a otro hospital? Muchos pensaban que la primera actriz mexicana Carmen Salinas sería trasladada a otro hospital. A lo que informó Gustavo Brionis, que no se trasladaría a ningún otro hospital. Porque donde está hospitalizado existen las condiciones necesarias para tratarla muchos de sus amigos, como el genio de Herbes, se puso a la orden en caso de que decidan un traslado. Como también otras figuras del espectáculo han expresado el apoyo a Carmen Salinas. Estas han sido las declaraciones afirmando que Carmen Salinas no será trasladada a otro hospital. Gracias por ver el video.